Y aquí el bote, 3.710.000. El equipo al completo. Paso al frente y suerte, chicos. Gracias. Dos preguntas, 15 minutos. ¿Dos? ¿Solo dos? No, espera. ¿Solo dos? Creo que es al revés. 15 preguntas, 2 minutos. Eso me cuadra más. Vale. Preferíamos lo otro. 3.710.000 euros en juego. El tiempo empieza... Ya. ¿Qué bebida contiene una litro? Cerveza. ¿En qué provincia se encuentran las iglesias románicas de la Val de Bois? Leida. ¿Qué presidente de Estados Unidos da nombre al centro espacial de la NASA situado en el estado de Florida? Kennedy. ¿Quién dirigió la película Español al Extraño Vía? Fernando Ferran Gómez. ¿Qué nacionalidad tenía Charles Lindbergh, el primer piloto en cruzar el Atlántico en solitario sin escala? Estadounidense. ¿Cuál es el segundo pico más alto de Sierra Nevada? Veleta. Veleta. Veleta Zabal. ¿Qué bailarín de flamenco triunfó a nivel mundial con su espectáculo Pasión Gitana estrenado en 1995? Joaquín Cortés. ¿Cuál fue el único libro de poemas en portugués que Fernando Pessoa publicó en vida? Poemario. Venga, pensad. ¿Con qué anglicismo nos referimos al consumo de sustancias prohibidas en el deporte? Doping. ¿Cómo se llama el dedo que algunos perros tienen en las patas traseras y que no tiene ninguna función? Sí. ¿Vestigial? Se llama Espolón. Espolón. ¿En qué ciudad se hizo la primera exposición pública del péndulo de Foucault? París. París. ¿En la península ibérica qué diosa de origen celta estaba relacionada con los caballos? Breogán. Breogán, no, pero es dios. ¿En qué siglo pintó Salvador Dalí el cuadro La Persistencia de la Memoria? Veinte. ¿Cuál de los dos intestinos se inflama en caso de colitis? Por eso. ¿En qué serie de Antena 3 estrenada en 2019 podemos ver al actor Tito Valverde? Matadero. Vamos, silencio. Silencio. ¿Venga, 8, libro del desasosiego? Es de prosa, no es de poemas. No, no. A un libro de textual. Ya, pero que es de prosa. Ya, podría ser nada muy bueno. Erundino, ¿me explicas por qué estoy yo más manchao que tú, por favor? ¿Me explicas qué está pasando aquí? ¿Me explicas qué está pasando aquí? Que estoy a dos metros de la bomba. Tú estás al lado. No te lo explico porque todavía le pones solución. El único libro de poemas en portugués que Fernando Pessoa publicó en vida, Mensaje. Mensaje, no, no. Ese debería ser. Y la última que os quedaba, La diosa de origen celta, que estaba relacionada con los caballos en la península américa, Epona. No, Epona. Bueno, muy bien. Bueno, Epona. Dos.